Eunice Ledesma, abogada del Estado, aclaró este miércoles que no se trata de desalojo la notificación enviada a residentes en el sector mamá tingo de esta ciudad. Ofrece los detalles de la situación. Nos solicitó el desalojo de cualquier persona que se encuentre ocupando la parcela 7-1 del DC-16 de aquí de San Francisco Macorís. Entonces, al solicitarnos y presentarnos un certificado de título que dice que ampara sus derechos de propiedad sobre esa parcela, lo que hemos hecho es que hemos procedido, como indica la ley, se le ha notificado a ellos un primer plazo. No hemos otorgado para nada orden de desalojo. Simplemente se le ha notificado a ellos un primer plazo donde se le hace saber que desalojen voluntariamente o que depositen la documentación que ellos tienen para hacer valer en base a qué están ocupando ahí. Es decir, para que nos digan aquí en base a qué ellos están ocupando. Giovanni Cordero, MTN, su noticiero regional.